Ay, hijo, qué bueno que llegaste. Estaba preocupada. ¿Estabas preocupada por mí? No, por el pobre de tu hermano. Hijos de su madre, temporada 2. Regresan los Mascabrothers. Con más locuras, enredos de familia y nuevos romances. ¿Dónde está el freno de mano? Hijos de su madre, temporada 2. Estreno jueves 1 de diciembre, 11.30 p.m. Este 8.30 pacífico.